Todos los miércoles a la 1 y 30 de la tarde, usted podrá escuchar el programa Hagamos Comunicación, que forma parte de un nuevo trabajo comunal universitario de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR. El programa se transmite a través de las ondas de Radio Santa Clara, emisora de la zona norte del país. El TCU 755 Hagamos Comunicación es una alianza con las comunidades, con los medios locales y por supuesto con los estudiantes. Nos interesa que los chicos y las chicas de la sede Caribe tengan el chance de acercarse a la gente organizada de las asadas, de las iglesias, de los grupos de base, de los sectores productivos. El objetivo es que expertos, estudiantes de la sede del Caribe, así como la comunidad de la zona norte de Costa Rica, puedan intercambiar sus conocimientos y aprendizajes relacionados con la comunicación. Y a la vez también saber si existe un proceso de reflexión de parte de la ciudadanía en torno a la recepción de esos mensajes. Porque a veces con mucha facilidad reenviamos los mensajes que recibimos. Y a veces no sabemos qué intenciones hay detrás. La iniciativa ha sido muy bien acogida por la dirección de Radio Santa Clara. Este tipo de esfuerzos definitivamente nos involucran aún más con la comunidad. Creo que un primer impacto será el darle a la radio, yo diría, el valor de lo que tiene que ser una radio, una radio de servicio. Y si en este caso sirve a estudiantes de comunicación para que puedan tener un desarrollo profesional, creo que cumplimos una primera tarea de una buena forma. Radio Santa Clara fue fundada en 1984 y fue declarada por decreto ejecutivo como una emisora cultural y comunitaria.